Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás en este momento? Y en realidad preguntarte cómo fue el viaje entre la luna hueca y el engraneje de cristal. Bueno, se fue dando casi sin darme cuenta, porque pasa que cuando uno está trabajando sobre las canciones, llega un momento que las canciones toman vida propia y uno debe soltarlas. Cuando las soltás pasa esa especie de vértigo, que da una especie de limbo, de vacío, pero por suerte, digamos, el hecho de sacárselas de encima, ese mismo vacío te obliga a entrar a buscar nuevas canciones. Y al poco tiempo de terminar con la luna hueca, ya tenía varias ideas por las cuales empezar a trabajar. Así que bueno, me aboqué a eso y con todo este tiempo lo fui trabajando poco a poco los temas. La luna hueca un poco se había, si querés, diferenciado de los discos anteriores y pensaba escuchando mucho el engraneje de cristal como un disco hermano de una hueca en todo sentido. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo pensaste así? ¿Salió así? De muy bien, no lo pensé. Los temas salen como ellos eligen, toman vida propia, como dije. Y supongo que, bueno, el hecho de las acústicas, supongo que eso los hermana bastante, ¿no? Porque yo en realidad compongo con la guitarra eléctrica sin enchufar, que es un sonido de alguna manera similar a la guitarra acústica. Cuando empiezo a armar los demos, casi siempre arranco con la acústica. Y bueno, sin querer darme cuenta, empecé a tomar un protagonismo que no necesariamente estaba previsto en la idea. Y supongo que eso los hermana un poco en el sonido, ¿no? Después, al momento de llegar al estudio, imagino que, charlando con Joaquín, tu productor, con quien venís trabajando desde siempre, ¿planteaste esto de, bueno, que sigan presentes esas acústicas como base? Lo que pasa es que el traspaso del demo al estudio, para mí es como, parece un universo nuevo. Porque en el demo presento más o menos la idea que me sugiere. Pero no trabaja sobre el sonido, ¿viste? Son, para mí es distorsión o guitarra limpia, ¿viste? Armo el demo sobre un pattern de batería fijo, ¿viste? Entonces, bueno, en el momento de ya empezar a definir las cuestiones, medio que la canción ya medio también te va proponiendo hacia dónde quiere ir, ¿no? En realidad, funciona un poco así, sí.